Hola a todos, aquí estamos en la sidrería Garchiategui y bueno, hemos venido con las dos CBX1000 con la ayuda de Jorge, fotógrafo y mi padre. Aquí estarían las dos motos, bueno ya sabéis las ondas CBX1000 son modelos icónicos, espectaculares, pues bueno, aquí tenemos dos modificadas matrículas, si os fijáis, Ceuta B y como curiosidad tiene el número de chasis que son seguidos es decir, se fabricaron una tras la otra y esto lo vemos ahora mismo. Fijaos como acaba 2213 y pasamos a la siguiente que sería la 2214, las compramos, no penséis que las compramos en lotes, llegaron una tras la otra, así que bueno, esto fue una especie de lotería. En cualquier caso, esta moto vendida y esta otra también, esta se queda por San Sebastián y esta se va para Barcelona. Este fue el segundo proyecto CBX1000 en este estilo a Café Racer y el cliente pues bueno, obviamente se fijó en esta, en el resultado de la primera, basculante todo el Tentrasero de la Speed Triple 1050 instalado igualmente en este modelo, al final ya sabéis que no solo vale adaptar, sino que después hay que homologar y este conjunto sería válido. En cuanto al escape, sistema de escape sería un 6 a 1 artesanal, en este caso se respetan los colectores digamos originales porque eran los colectores con los que venía la moto, que tiene un escape láser, lo que sí está cambiado es la cola de escape, que sería de la marca Spark en este caso. Siendo motos anteriores al año 92 se pueden hacer pues digamos escapes artesanales, colocar escapes sin homologación europea. Luego ya está el tema sonido, que estos 6 cilindros chillan bastante. Entonces ya veréis, vídeo 360 grados, la verdad que este vídeo es increíble. Y tenía muchas ganas de hacerlo porque esta se va para Barcelona, esta se la devolvemos al cliente en breve, que hemos tenido en el taller cambiando el embrague. Y aquí las tenemos juntas, reluciendo, hay el polo y con Jorge hemos estado haciendo fotos y vídeos y de todo, contenido variado. Y ahora que me estaba quedando sin batería, pues no podía dejar este vídeo sin hacer. Aquí tenemos el logo en el depósito en blanquito, que se ve perfecto, sobre la hidroimpresión en carbono. Esto no es carbono real, sino que está bañado en una piscina de esas de carbono. Y aquí, por ejemplo, tenemos una pintura que es muy, muy especial, que el cliente cogió, nos pidió que eligiéramos, bueno, que eligiéramos. Le recomendamos una pintura mate con una franja central en otro color. Hicimos algo similar en una XJR 1300 de nuestros primeros proyectos y la verdad que luce genial. Y este color, por cierto, para que sepáis, de Lamborghini Aventador. Es un negro mate con un tono azulado. No sé si se consigue captar desde el vídeo, pero increíble. Referencias de coches modernos se consiguen y esto es lo que hemos aplicado. Luego ya, bloque motor, pintado con anticalórica, pulido, etcétera, los carburadores, la rampa de 6. Igualmente lo estaría en esta unidad, restauradísima. El kilometraje no se conserva, ya que se han cambiado los marcadores, pero rondaban los veintitantos mil kilómetros y los cuarenta mil o viceversa. Ahora no me acuerdo bien. Se ha sustituido por velocímetro marca MotoGadget, con los testigos reducidos. Y para esta, pues sería lo mismo. En vez de uno y otro, nos tenemos de forma pues 180 grados, es decir, al otro lado del bombín de arranque. Con los retrovisores e intermitentes repetimos jugada, que serían los MotoGadget y unos retrovisores de la marca High Sider, a ver si enfoca, regulables, que serían estos mismos. Veréis muchas similitudes, pues por ejemplo, el depósito y las tapas laterales son las mismas del modelo, no las vamos a cambiar. Aquí el colín está presentado y la moto está monoplaza y en este caso la veis con un biplaza. Pero ojo, que en esta segunda moto hemos hecho este mismo colín, que sea de quita y pon. Bueno, así que se homóloga biplaza y además se podrá circular... Ahí nos saluda uno. Ah, le conozco a este, el jefe. Y se podrá circular con el colín de forma monoplaza, replicando este aspecto. La llanta trasera, todo el tren ya lo he explicado, Speed Triple 1050, restaurado. Aquí lo tenemos con una pintura a brillo, al igual que la franja central. Por cierto, el colín será de esta misma pintura y seguirá esta franja de este diámetro, no a través del asiento, pero para que os hagáis la idea de la continuidad, hasta el colín. Y en este caso es todo hidroimpresión. Guardabarros traseros, eso sí, son de chapa y los hemos hecho en epoxi. Manetas regulables, el faro LED, mandos simplificados... Pues eso, son motos muy parecidas, porque partimos de la misma base y se han elegido componentes de muy buen nivel, de alto nivel. Ahí tiene los Super Corsa de neumáticos, que son más deportivos incluso. Y aquí tenemos unos que son los Sportec. Estos son los Sportec. ¿Y qué más iba a decir? Tren delantero completo de Triumph Speed Triple 1050. Y aquí tendríamos de una Yamaha R1. Bueno, así que en cierto modo ha cambiado un poco. Quizás está un poquito más brillante la horquilla, pero bueno, esta de R1 ya sabéis que es una moto más deportiva incluso. Cierre de subchasis redondeado. Nos agachamos y vemos el amortiguador azulito, que efectivamente es como este, el muelle. Escape artesanal. Aquí las llantas son en color original. En este caso se pintaron en negro brillo, ya he dicho. A esta le tenemos que sellar. Le vamos a poner un logo negro... Pues va a quedar un poco desapercibido, pero súper elegante. Al igual que la franja, va a hacer buen juego. Vista superior de la moto. Voy para atrás. Fijaos cómo salen los cilindros a los lados. Y sé que estáis esperando a que las arranque. Así que ya veis que las llaves están puestas y puestas. Ah, no sé qué ha tocado de bloqueo. Ahí está. Se me había quedado un bloqueo de zoom activado. Restauración de motor con pintura anticalórica. No cualquier pintura, ¿vale? Así que bueno. Estos son los componentes pulidos y el basculante monobrazo de la marca Triumph. Super Corsa. Asientos artesanales. Fijaos cómo los hacemos. Que encajen perfectamente a la silueta. Y el colín recortado ligeramente. Pero es el original del modelo CBX. Ojo, no es el modelo. Estas son CBX 1000 Pro-Link de monoamortiguar central. Y el colín, que es bastante especial, es de la primera serie. Mira, hay una motobushi. Me gusta ver clásicas rodando. La verdad que son motos súper elegantes. En cuanto a los puños, rizoma. Y estos puños serían los motocadjet. Puño rápido domino. Y aquí se repite la jugada. Voy a procurar no ir rápido de una moto a otra. Que ya sé que el vídeo, que a veces pues marea, ¿no? Es mejor ver así de forma pausada los vídeos. Entonces voy a pedir ayuda, que me ayuden a grabar. Y voy a arrancar una y otra. A ver cuál os gusta más. Esta es más grave, esta chilla más. Y luego también una prueba aquí por carretera. Me grabáis, porfa, que voy a hacer un arranque. Vale. No tenéis que tocar ningún botón porque se parará, ¿vale? Vale. Pero bueno. Está grabando. A ver, sí, sí. Arranque CBX1000 Ceuta ProLink. La número dos. Bueno, es la tercera, pero hablo de estas dos que son siamesas. Arranque número uno. Hemos venido en Mazda y la moto está caliente, no asustarte. Y ahora pasamos a la segunda unidad. Esta tiene un sonido más grave, más ronco. Y luego las arrancaremos las dos a la vez también. Escribid en comentarios a ver cuál os gusta más de estética, de sonido. Y estar encantados de escucharlos, por supuesto. Lo que voy a hacer ahora es ponerme el casco y andaré, por ejemplo, primero con esta y luego hago el reglebo para que la escuchéis. Vamos con esta primera. Seguimos con el orden. Y saldré para la mano izquierda. Luego doy la vuelta. Y sigo para ahí. 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 ¡Vamos! 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 y nada me están diciendo que no surge acabar el vídeo porque tenemos que hacer un recadito así que nada despedido y espero que os haya gustado vengan saludos